En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de espíritus, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Pero tú persiste en lo que has aprendido, tu ciudadanía está en los cielos, donde tienes una herencia incorruptible, una porción incontaminada, una vida reservada. ¡Eres ciudadano de un país mejor! Soy ciudadano de un país sin guerras, donde no hay muertes que llorar. Soy ciudadano de un reino sin abortos, no hay niños que asesinar. Soy ciudadano de un país seguro, donde no hay violencia. Y de un reino de paz y de amor, allí no hay pobreza. No importa el color, un reino mejor. Soy ciudadano de una ciudad tranquila, No se oyen bombas y explotar. Soy ciudadano, mi líder es muy puro, no vive en sexo ilegal. Soy ciudadano. Soy ciudadano de un país mejor. Soy ciudadano, un sol en un lugar seguro, adoro medio no hay violencia. No, 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 no. De un reino de paz y de amor Allí no hay pobreza, no importa el color Un reino de amor, de verdad Un reino de paz y de amor 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 ¡Suscríbete al canal!